Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Oficial, confirman cuándo y a qué hora jugarán el partido Club Santos Laguna contra Tigres. El duelo Club Santos Laguna contra Tigres ya tiene fecha y horario para disputarse luego de que tuviera que ser aplazado debido a los contagios de COVID-19. Fue la Liga MX, la que a través de sus redes sociales informó sobre el nuevo horario del encuentro que estaba programado para disputarse este fin de semana. Este encuentro se jugará el próximo miércoles 12 de enero en punto de las 26 horas, centro de México, en la cancha del estadio TCM Corona. Este será el partido con el que la jornada 1 del clausura 2022 llegará a su fin, pues el lunes se jugará el otro duelo aplazado entre Puma Sunam y el Deportivo Toluca. ¿Cuántos casos positivos por COVID-19 hay en Club Santos Laguna contra Tigres? El Club Santos Laguna y Tigres se tuvo que aplazar por numerosos casos positivos de COVID-19 en ambos conjuntos, sobre todo en el de la UAN. Y es que el cuadro regio llegó a presentar hasta 12 casos, mientras que los guerreros únicamente a dos. Fue por eso que la Liga MX en concuerdo a los equipos decidió aplazar el duelo. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo si apoyas a la comarca.